Colombia y el mundo los conocen son experiencia conocimiento y sabiduría para mi la experiencia en todo es básica es de peso, es absoluta es determinante ahora, si esa juventud ese ímpetu, esa entrega del juvenil la acompaña de la experiencia de la veteranía, hermano, ahí tenemos otra cosa uno no está en contra de la renovación no uno no está en contra de que salgan nuevos jugadores lo que pasa es que las cosas hay que saberlas llevar en el envigado puedo jugar con unos pelados porque esa es la misión del envigado formar jugadores para vender desde Bogotá y Cali Rafael Villegas el líder y Marino Millán frente a frente frente a frente frente a frente dos voces autorizadas para hablar de lo que a usted más le gusta estamos sonando ¡Suscríbete! 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 Saludos muy cordial a todos los seguidores de frente a frente nuestra cita diaria después de las doce del día vamos hasta la una de la tarde con Marino Millán para conversar de fútbol para conversar de deportes y de noticias en general un verdadero placer estar en M3 Producciones M3 Stereo la alternativa a través de ColombiaSports.net del deporte de Colombia en la red originamos para 105.7 FM la esquina en Cali para el valle para el occidente colombiano todas las emisiones que tienen nuestro sonido y que Marino saluda siempre al inicio de su intervención saludamos también a aquellos que llegarán luego al podcast de ColombiaSports.net a quienes nos buscan en el YouTube como Frente a Frente a quienes nos escuchan también a través de MarinoMillán.com.co a todos un abrazo un saludo y la verdad que un placer estar de nuevo con todos ustedes para utilizar la frase de los muchachos porque ayer la aprendí ayer la aprendí hoy también tenemos fútbol al soco tenemos fútbol al soco nosotros decíamos tenemos fútbol a la lata no, ahora es al soco entonces tenemos fútbol al soco en el día de hoy vamos a estar muy pendientes de todo lo que va a acontecer en la jornada vamos a iniciar con el partido o con los partidos de la Liga de campeones de Europa vamos a tener el juego nada más ni nada menos que del Bayern de Múnich frente al Paris Saint-Germain en el Bayern de Múnich no estará Robert Lewandowski en el Paris Saint-Germain no estará Marco Berratti Berratti por un tema de COVID y Lewandowski porque se lesionó con la selección alemana jugando un partido con Andorra como les parece como les estará duriendo y Porto va a enfrentar al Chelsea allí en Porto Mateus Uribe y Luis Díaz están confirmados luego vamos a tener partido también de Copa Libertadores de América hoy vamos a tener el juego el juego del cuadro Atlético Nacional frente a Libertad del Paraguay en Asunción a las 7.30 la principal novedad de Nacional no va Brian Rovira el COVID es el responsable de que no esté Brian Rovira en el partido vamos a tener también hoy la final de la Recopa Sudamericana partido de ida a las 7 de la noche defensa y justicia va a enfrentar a Palmeiras a esta hora en partido pendiente la Juventus está haciendo un partidazo contra el Napoli Juan Guillermo Cuadrado Juventus Napoli David Ospina aunque David Ospina está lesionado está por fuera David Ospina y si lo que aconteció ayer en el campeonato colombiano y lo que aconteció en la Copa Sudamericana el Deportivo Cali se quedó por fuera avanzó el Tolima el Tolima le había marcado tres goles clasificados en la fase de grupos o para la fase de grupos el Tolima el Emelec de Ecuador el 12 de octubre de Paraguay y el Huachipato atención pues al club de admiradores del Huachipato en el cual me incluyo el Huachipato también estará ya clasificado mañana 7.30 Pasto frente a la equidad va ganando el Pasto 2 por 1 y en el campeonato colombiano pues ayer el Pereira en un partido muy peleado le ganó 1-0 a el Medellín Alejandro Piedreita marcó gol Santa Fe ya se metió en la parte de arriba 30 puntos está clasificado Santa Fe 3-0 contra Alianza Santa Fe más 11 equidad más 4 los dos marchan con 30 puntos en el campeonato que encabeza el Atlético Nacional con 31 puntos eso cerrando la fecha número 17 en el descenso con el triunfo del Deportivo Pereira hoy el que se iría al descenso directo sería el Boyacá Chico los dos tienen 107 puntos pero el Boyacá Chico tiene menos 79 la diferencia de gol y el Pereira tiene menos 71 y el sábado pues ya tenemos de nuevo la jornada de manera pues mi querido Marín que tenemos fútbol al soco como dicen los muchachos correcto correcto mi estimado líder sí señor aunque también suele decirse hoy por hoy tenemos fútbol común puntos vencidos bueno sabe que pues hombre la verdad es que yo y a usted le debe pasar ¿no? yo hay cosas que admiro de mis colegas y de todos he aprendido tengo que decirlo a algunos les debo mucho he aprendido lo que no debo hacer y eso también es valioso pero si le admiro algo al líder Villegas y se lo estaba comentando fuera de micrófono a mi compañera Marisol y al pastor que anda por aquí ya roncerito hombre es que usted Rafael usted líder todos los días comienza el programa con un brío con un ánimo con una alegría como si fuera el primer día que se pone frente a un micrófono y eso yo lo admiro lo exalto y creo que tiene uno que asimilarlo cada que uno se ponga frente a un micrófono tiene que hacerlo de esa manera ¿no? irradiando eso emoción alegría de modo que lo felicito líder y ya sabe que es una de las tantas cosas suyas que admiro muchas gracias Marino muchas gracias por sus palabras viniendo de usted imagínese como me puedo sentir es que no sé si es una manera de sentir todo eso es que yo le doy gracias a Dios todos los días porque me permite hacer lo que me gusta trabajar en lo que me gusta y a mí lo que más me gusta es la radio definitivamente a mí la radio la radio es mi estilo de vida entonces cada vez que me siento o me paro al frente de un micrófono pues hombre trato de hacerlo de la mejor manera y sobre todo con lo que usted acaba de decir transmitiéndole entusiasmo a la gente exacto así es líder así es líder si uno tiene que trabajar y hacer lo que le gusta exactamente y no ha de faltar quien le pregunte a uno no con mala intención no con mala hazaña ni más faltaba y cuando pensar retirarte es que no me retiro porque esto es mío ¿qué tal esa pues? preguntarle a los Carvajal cuando se retiran o preguntarle a los Artírales cuando se retiran que cuando uno trabaja en lo de uno pues menos todavía pero líder sí claro el 12 de octubre se clasificó por la vía del penal vio ese partido contra nacional y a través de los penales o del tiro libre desde el punto penalti ¿no? esa es la la definición exacta penal es cuando hay una infracción dentro del área se sanciona se penaliza estas definiciones son desde los 11 metros o desde el punto penalti a través de tiros libres porque eso es un penalti un tiro libre y luego nos tocó pues el 0x0 entre Deportivo Cali y Deportes Tolima entre otras cosas me lo escuché de comienzo a fin con el poeta Juan Fernando Mora que ayer hizo ese partido desde los Estados Unidos y caray si me llamó la atención y lo felicito al poeta Juan Fernando Mora porque eres un comentarista deportivo eres un periodista deportivo pero es comentarista deportivo pero ayer narró el partido Cali Tolima bueno que lo haya narrado yo también he narrado muchas veces usted de pronto le ha tocado por circunstancias narrar somos profesionales de la radio deportiva pero íngrimo sin comentarista tú sabes líder lo que es uno hacer una transmisión de un partido de fútbol haciendo las veces de narrador y sin comentarista si es bravo como le reporté inmediatamente sintonía lo que a él le le alarmó y le alegró tenerme como oyente y una vez concluido el partido pues se comunicó conmigo de los Estados Unidos a preguntarme cómo lo escuché y le dije tú eres un berraco porque es que yo agarro a un narrador deportivo y lo dejo solo en una transmisión a ver qué pasa a la va a ser claro pero uno como comentarista deportivo tener que narrar y solo por favor entonces congratulaciones para Juan Fernando Mora que asumió como un verdadero profesional ese reto anoche para la televisión pateando el tiro de esquina y cabeceándolo el cero por cero entre Deportivo Cali y Deportes Tolima que tú lo hiciste ¿no líder? sí claro claro ahora te voy a decir algo antes de que se me vaya a propósito de Miami y del sur de la Florida una noticia digo yo lamentable no solamente para la colonia colombiana sino para la colonia latina y es que el grupo Prisa decidió vender Caracol Miami y no solamente la decidió vender ya la entregó entonces no sé si alguna vez tuviste la oportunidad de pasar por allí pero se llenó uno de nostalgia ¿no? porque es que Caracol Miami era Colombia en Miami y Colombia en el sur de la Florida y pues estas cosas que han pasado ¿no? esta situación económica y tal y se dio algo que se venía pues diciendo ahí ¿no? se venía comentando pero ya es una realidad Caracol Miami desaparece del dial 1200 AM 1260 AM en Miami ya deja de ser y entonces y entonces Julito pues yo no sé Julito por dónde va claro porque cuando yo he estado en Miami he escuchado a Julito precisamente por Caracol Miami el hombre ya tiene conseguida otra cosa el hombre no se queda aquí no ¿qué tal? ¿qué tal? y con semejante sintonía que tiene el señor ¿no? no por favor digan lo que quieran es la octava sintonía en el mundo ¿cómo te parece? hasta el último sorby que aprecié tiene la octava sintonía en el mundo ¿cómo te parece a vos? hay nada que hacer mi respeto además hay que decir una cosa uno uno conoce a Julio Sánchez yo lo conozco me he cruzado con él nos hemos saludado pero no somos amigos es que amigo es amigo es Marino Millán para mí gracias igualmente con el cual no solamente comparto al aire sino que cuando voy a Cali nos tomamos un café vamos a comer nos tomamos un trago conversamos hablamos de la vida eso es un amigo ya nosotros son conocidos ah ¿qué hubo? ¿cómo te va? tal cosa yo conozco a Julio Sánchez entonces ¿por qué hago esa antesala? para que el comentario que voy a hacer tome más fuerza a mí me parece que Julio Sánchez Cristo es un adelantado de la radio no solamente en Colombia sino en el mundo de habla hispana sí estamos de acuerdo yo profeso una tremenda admiración por el señor creo que tuve más relación inclusive con su padre que con él me parece lo mismo que a ti ¿no? pero sí es un hombre y sobre todo que pretende eso mantener viva latente la radio como medio de comunicación como medio de comunicación y uno tener no nos diga mentiras la octava cinturina del mundo son palabras mayores estamos hablando de todo el globo no estamos hablando del barrio de todo el globito ¿cómo te parece? seguro seguro que sí sí claro olvídate de eso bueno ¿y qué te dejó anochero de deportivo Cali Tolima? me entristece que el Cali no haya clasificado pero bueno es que también no lo puede llevar a uno sorpresa Marino no lo puede llamar a uno sorpresa que después del 3 a 0 ¿qué crees? después del 3 a 0 estás prácticamente que liquidado pero volvimos al mismo punto ¿no? un Cali sin potencia arriba muy duro así yo voy más allá líder un Cali sin alma porque es que viejo sí ya ya está 3 a 0 pero vienes a jugar a mi casa y aquí viejo te tengo que poner a comer barro a comer pasto a comer tierra así me elimines así el partido quede 0 a 0 pero tengo que arrinconarte y tengo que ponerte a comer polvo viejo y yo eso no lo vi anoche con el Deportivo Cali ah un segundo tiempo un poquito más animado pienso yo con los ingresos de Torres de Gastón de Vázquez de Ramírez más animadito y además porque el Tolima ya asumió lo suyo ¿no? que fue darle manejo a un resultado él lo sabe hacer muy bien el Tolima ¿no? sí es un equipo que tiene como fundamento la seguridad defensiva eso no hay nada que hacer después un excelente trabajo que es en mitad de cancha hablo de la característica general del Tolima no solo el partido de la noche un gran trabajo en mitad de campo desconectando los circuitos más importantes del rival y una sorpresa con unos jugadores de velocidad de llegada de definición como Albornoz como Campas lo que te he dicho lo que yo he planteado y eso no es mío quiero expresarlo también de esa manera me vine a fijar en eso un día que conversé con Juan Carlos Osorio estábamos hablando con Juan Carlos Osorio en un diálogo que tuvimos Juan Carlos Osorio y yo y me dijo el equipo póngale cuidado Rafa el equipo más físico que hay en Colombia el Tolima sí póngale cuidado Rafa póngale entonces me puse a ponerle cuidado y sí no 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 la exuberancia física de ese Tolima por favor sí no y la y la seguridad defensiva el fútbol aéreo que tienen ellos en la parte posterior con semejantes camiones que tiene atrás comenzando por ese arquero con esa estatura que tiene estatura que tiene Montero hay como dos metros ese hombre se le tiene que agachar a los balones para tomarlos arriba es impresionante entonces yo sí anoche quedé con ese sin sabor pues no sólo por la eliminación del Deportivo Cali porque ya estaba eliminado es que si vas a enfrentar tenés tres goles adentro y vas a enfrentar al equipo más seguro defensivamente y el tuyo es el más inofensivo ¿qué puede pasar? pero yo sí quería ver un Deportivo Cali más aguerrido más con sangre más con corazón con alma con alma si me eliminas pero vas a comer es polvo me acuerdo de las famosas peleas allá en mi barrio cuando estábamos haciendo la primaria porque siempre en esos salones de escuelas públicas había un bravucón y un día un compañero mío se metió con el bravucón y quedaron en verse a la salida por eso aquella película de Carlos Palau ese gran director de cine Vallecaucano a la salida nos vemos entonces le dije a mi compañero a mi magro compañero le dije te van a volver es Chicuca me dijo me importa un pito que me dé duro pero por lo menos su buen golpe uno le voy a pegar seguro entonces yo anoche me acordaba de eso en el partido del Deportivo Cali si por lo menos un golpe bien pegado te voy a pegar te voy a dar y no hubo tal líder no hubo tal no hubo tal cuando se pierde eso Marino se pierde todo ahí me acordé de la frase de Eduardo Julián Retá vamos a morir pero con las botas puestas pero es que de morir sin las botas puestas no sé pero sabes una cosa que ayer me tocó también Pereira frente a Medellín Pereira Medellín que tal me tocó ese partido entonces mira cuál es mi conclusión un par de equipos limitados muy limitados en su pero mucho mucho ay hermano pero el Pereira le metió le metió lo que le tenía que meter ganas entusiasmo actitud y vamos pa'lante y le ganó y le ganó y le ganó 1-0 al Medellín y entonces compromete la clasificación del Medellín pero el Medellín hermano con unos jugadores que uno dice hola y estos que sin amor propio no es que esto esto hermano esto del fútbol yo diría que del deporte esto no es del pasado esto no es de títulos ganados esto no es de vitrinas ahí llenas de trofeos ¿me entendés? no esto es de hoy esto es del presente esto es de actualidad caramba y entonces yo anoche cabile mucho después del partido y decía de estos jugadores de esta cantidad de jugadores sin alma que tiene el Deportivo Cali será que cuando entran a esa sede de PANSE yo hace años no voy pero recuerdo un pasillo y tú lo debes recordar que debe estar todavía donde hay unos cuadros unas fotografías de esos equipos campeones grandes equipos del Deportivo Cali yo deciría que estos muchachos no pasan por ahí y no miran a Joaquín Sánchez no ven a Óscar López la historia no ven a Miguel Escobar no ven a Osvaldo Calero no ven a César Valverde no ven a Ñato Ángel María Torres no ven a William Ospina no ven por favor esa playa de de estrellas de figuras que ha tenido históricamente el Deportivo Cali ah si no la historia hermano es que la historia pero no es que se me quedó desatado mira ayer pasó una cosa por ejemplo en una jugada en una jugada con Javier Reina Reina es un tipo vos lo conocés bien porque Reina es caleño si una América y es un tipo lleno de condiciones pero lleno de condiciones para jugar al fútbol ya ah pero tiene una actitud entonces ayer lo mandan al segundo tiempo en un cambio equivocado me parece del Panzer Carvajal y vía telefónica del Bolillo lo mandan al campo en un cambio equivocado no porque le haya ingresado sino por el hombre que salió sacaron a Matías Mier que tampoco estaba haciendo buen partido pero por lo menos es un tipo que uno sabe que en cualquier momento saca un remate y tome adentro y cobre y entonces tiene una jugada con uno que yo creo que está terminando sus días en el Medellín que se llama Leonardo Castro y entonces no sé qué fue lo que pasó de pronto Castro no le pasó la pelota como él la quería y entonces le hace el pase y ya esto yo no lo había visto a lo largo de mis cuarenta y tantos años de estar comentando fútbol de estar metido en este cuento el tipo se paró y dejó pasar la pelota para ponerse a pelear con la compañera pues lo agarraron en esas redes sociales hermano esos hinchas del Medellín están furiosos con él claro hermano Marino vos no podés renunciar a la pelota si sos un jugador de fútbol ¿cómo así? que porque me sacaste ah entonces me paro y doy vuelta y que la pelota pase por un lado renunciando al juego un técnico no yo anoche pensaba en eso es que tal que tal el médico Ochoa en la raya y que uno le haga eso ¿sabe cuándo vuelve? no hermano pase por tesorería inmediatamente pase por tesorería claro entonces entonces hermano hay una falta de actitud hay una falta yo no sé yo a veces veo que estos muchachos tienen esa cabeza llena de cucarachas y de aretes si entonces cuando uno escucha decir por ahí ah es que los argentinos son malos perdedores malos perdedores son malos perdedores porque aún perdiendo están hermano con ese entusiasmo con esa garra con ese corazón con esa alma aún perdiendo y los tener revolcados y los tener en el piso y ahí están todavía ¿cómo así? más perraco que hay de enfrentar un equipo del río de la plata de Argentina o de Uruguay es ganarles por actitud entonces aquí aquí cogimos y volvimos nada boca porque cuando pierde la copa con con once caldas no salieron por la medalla que quema a los perdedores no estaban berracos porque no han ganado viejo estaban berracos por eso acá no vas que riéndose en la cancha por ejemplo vas que riéndose en la cancha mire ¿cómo queda el partido Argentina-Alemania del título de Bilardo? ¿lo recuerdas ahí? ¿lo recuerdas? claro el gol de Bremen ¿cuánto queda? ¿cuánto queda? ¿3-2? el gol del penal el famoso penal ¿cómo queda ese partido? 3-2 3-2 voy a confirmarlo estoy aquí en la punta de memoria pero esto fue verídico campeón del mundo Argentina frente a Alemania entran al vestuario y Carlos Bilardo despachado ¿no? en verdad que ha sido Bilardo que cómo nos marcan ese gol que habíamos estudiado eso que habíamos trabajado eso que les había dicho que les había anticipado y cómo va a ser que esto que lo otro hasta que Ruggeri le dice Carlos por favor Carlos somos campeones del mundo ¿cómo te parece? y eran campeones del mundo y Bilardo va dentro reprochando en el equipo porque Alemania le dice este gol de esta forma etcétera etcétera una manera muy diferente de vivir eso tuvo que pararse Ruggeri y decirle Carlos por favor somos campeones del mundo entonces viejo malos perdedores el único buen perdedor que yo conozco es Franco De Vita no más que cuando uno pierde debe tener coraje debe tener rabia debe tener ira ¿cómo así que me eliminan pues si yo intercambio camiseta como ha visto tantas veces uno a muchos jugadores ¿cómo así que estoy eliminando me están eliminando en mi casa y estoy riéndome con los rivales ¿cómo así? que falta de sangre que falta de casta hay jugadores que por la pena no les corre sangre les corre soda esa final la ganó Argentina 3-2 goles de Brown claro Baltano y Burruchaga claro y Alemania marcó Rummenigge y Rudy Boller pero viejo gana Argentina 3-2 campeón del mundo y Bilardo despachado vaciando el equipo porque se comieron dos goles que no tenían por qué haber entrado a Argentina ¿ah? ¿habráse visto algo? a ver si hay dignidades si hay orgullo o no y estaban esperándolos para recibir la medalla y la copa del mundo y el equipo trancado en el vestuario que Bilardo lo estaba vaciando por dos goles de los alemanes viejo pero no solamente eso Marino mira yo no aspiro que eso también quede pues ahí en el acta yo no aspiro pues a que a comparar instituciones y nóminas de allá y de acá no hago eso porque yo sé que hay una gran diferencia pues pero uno se pone a mirar esos partidos del fútbol europeo y uno ve a esos tipos del fútbol europeo corriendo metiendo luchando y vamos para adelante y dele y dele desde el minuto uno hasta el minuto noventa y tanto al minuto cien eso es hágale hermano hágale y entonces después tengo que y venimos y desamos nuestro fútbol y vemos jugadores caminando en la cancha pasan 10 15 minutos y parece que algunos no les ha empezado el partido cometiendo los mismos errores de siempre entonces yo digo y entonces ese muchacho michel ramos hermano ese muchacho michel ramos por el favor o michel ramos o como se llame anoche es inicialista con deportivo cali hay que cambiarlo para la parte complementaria viejo vení del cúcuta ahínate un equipo que desaparece un equipo que ni te pagaba llegas al deportivo cali y te cambia para el segundo tiempo que fiasco ese muchacho digo que fiasco porque es que precisamente cuando se anuncia yo digo que gran contrasión del deportivo cali porque yo lo he visto jugando a las dos boletich además digo deberon traer la parejita que fiasco ese muchacho y venís al deportivo cali hermano y deben cambiarte para la parte complementaria viejo yo te digo pues yo no atento contra el trabajo de nadie pero si hoy presidente del deportivo cali hermano hoy le estoy diciendo pase por tesorería mijito pase por tesorería viejo por el amor de dios como así como así hola bueno te invito a la pausa líder si vamos a la pausa porque tenemos muchas otras cosas la calidad no se improvisa son dos máximos frente a frente la calidad no se improvisa son dos máximos frente a frente 105.7 la esquina la esquina la esquina con un café café del bueno con un café café del bueno Colombia se despierta y se toma un tinto que rico es un ratito con un tinto el mundo es muy distinto con un tinto si practicas deporte puedes encontrar muchos artículos con el trailer Sport GT balanas canguros uniformes medias luces cascos y las últimas tendencias deportivas y además accesorios de alta calidad encuentra la móvil de trailer Sport GT todos los domingos desde las 5 y 30 de la mañana en el sector La Troja Viaja Mundí martes y jueves desde las 5 de la tarde después del puente de la vorágine excelentes precios y variedad trailer Sport GT tu tienda deportiva próximamente punto de venta en el barrio La Base info 311 747 1078 encuéntranos en redes como arroba trailer Sport GT miles y miles y miles de personas han solucionado su problema de dinero con Credinomina escuchen nomás soy pensionado tenía un problema y estaba reportado en Datacrédito nadie me prestaba me recomendaron Credinomina y ellos me ayudaron sin problema y no me cobraron por la asesoría gracias a Credinomina ¿y usted qué espera? info 882-9242 Credinomina Si deseas un entrenamiento deportivo especializado puedes hacerlo con StarFit.com Run-In Funcional TRX y mucho más StarFit.com Entrenamiento preventivo sobre lesiones deportivas estamos contigo trabajamos por tus metas propietario y entrenador estima y moscoso info 311-727-8938 síguenos en redes sociales como arroba StarFit.com o en arroba estima y moscosos StarFit.com tu salud es nuestra prioridad Johnny en tu primer día de trabajo demuestra de lo que eres capaz tú puedes hermanita sacarás 10 en ese examen tú puedes estos mensajes y todos los que cada mañana cada día todos los días nos llenan de energía y vitalidad diaria son patrocinados por Tarrito Rojo que con su fórmula única de JGB lleva más de 90 años al lado de las familias colombianas para que siempre puedan decir tú puedes este producto es un suplemento dietario no es un medicamento y no suple una alimentación equilibrada Escuela de Fútbol Sao Paulo Cali ven entrena con nosotros y aprende jugando recibimos niños y niñas desde 5 hasta los 17 años estamos ubicados en el polideportivo Bloques del Limonar Carrera 65B con calle 15 Info 304 521 6114 Sao Paulo Cali formando campeones fiesta decoración la hora loca piñatería Don Roque para tu celebración fiesta de niños fiesta empresarial y cualquier tipo de ocasión piñatería Don Roque lo tiene todo carrera octava número 363 y carrera novena 3621 segundo piso Info 884 1385 885 1793 piñatería Don Roque En el parque La India Elena le espera arepas B chorizos perros pinchos asados y la arepa tradicional con pollo y chicharrón carne desmechada queso y jamón o como la prefiera hamburguesa tradicional y ahora la exquisita hamburguesa 100% carne angus arepas B calle 17 número 2624 barrio Santa Elena domicilios trescientos cinco doce sesenta y siete sesenta y siete trescientos cinco doce sesenta y siete sesenta y siete ciento cinco punto siete la esquina la esquina la esquina la calidad no se improvisa son dos máximos sesenta y siete frente a frente continuamos estamos frente a frente de nuestra cita diaria con Marino Millán después de las doce del día vamos hasta la una de la tarde Marino va ganando Juventus 1-0 que va ganando al equipo del Napoli pero empiezo con esto porque es que acabo de observar a través de la red social de Twitter acabo de ver una jugada de cuadrado que te digo esa va a ser la jugada de la semana una pena pues que no haya marcado el gol pero que jugada se ha hecho cuadrado que jugador marino es cuadrado el jugador colombiano de que mejor momento en la actualidad se llama Juan Guillermo cuadrado no estoy viendo el partido jugando de que lo tiene arrancando de atrás como lateral arranca de lateral de extremo pero mira arranca y por qué razón y por qué razón líder y saca al otro sacó a tres y saca un remate y el arquero del Napoli se le quedó con la pelota qué jugada bueno y por qué razón y por qué razón sus mejores actuaciones sus mejores jugadas su mejor performance en la Juve que es en esa acción de lateral y en la selección colombiana no se puede ni mencionar que va de lateral es mi pregunta lateral extremo porque yo voy a encontrar sí claro esa es la banda eso es de él eso es de él eso es de él de raya de fondo a la otra raya de fondo tiene un manejo de pelota sí pero aquí pues ni se te ocurra ponerlo en la posición que lo pone en la Juve que lo pone Pirlo ni se te ocurra que el pastor venga y me explique eso venga pastor y me explica lo puso que lo puse que lo pone Pirlo que lo puso Alegri que lo sí todo todo Sarri todos los que han pasado por ahí no han puesto ayer pero aquí es un pecado eso me dio senómbara pues y el mundo se viene encima ¿por qué pastor? a ver no, no lo entiendo la verdad tampoco jugador de tranco largo que puede ir saludos cordial para todos que puede ir perfectamente jugar por ahí está habituado en alta competencia a hacerlo ¿cómo te parece? pastor, pastor te voy a hacer una pregunta hombre vos que soy un tipo inquieto con esta parte de táctica algo que yo no podía entender ¿por qué en Europa los laterales jugando como laterales o como extremos cuando toman la pelota casi siempre casi siempre arrancan por esa línea para abrir para abrir la cancha llegar a la línea de fondo y sacar un centro en algunas ocasiones sí toman la pelota como esa jugada que les acabo de relatar de cuadrado toman la pelota y enganchan hacia adentro pero resulta que a espalda de ellos pasa otro jugador para seguir abriendo la cancha ¿por qué en Europa eso sí se puede hacer y en Colombia no se puede hacer? te lo pregunto por lo siguiente porque es que yo estoy no puedo expresar la palabra porque sería ofensivo pero estoy cansado de ver los laterales nuestros toman esa pelota y arrancan para la mitad y abandonan totalmente la esquina siempre arrancan para la mitad para congestionar y para terminar de enredar a todo el mundo y cuando pierden la pelota claro como están enganchados allá les meten la pelota a espalda y hasta luego ¿por qué? ¿por qué Pastor nos pasa eso? hoy la condición del jugador no usted tiene por ejemplo Alexander Arnold hace lo que usted está indicando su nombre que va por ese costado ahí por la derecha por esa raya es su amiga esa raya le anexo tiene una condición distinta ¿por qué a esos laterales que salen de esa manera no les están diciendo siempre pero le falta marca no, no, no es complicado ¿estamos o no? sí, claro sí, aquí un lateral tiene salida sí, muy bueno saliendo pero le falta marca yo no escucho en Europa que le reprochen a un lateral que sale que no tiene marca lo que pasa es que el regreso también de estos laterales no, y el trabajo de relevo también sí, pero el regreso yo sé muy bueno por ejemplo Alexander Arnold de Liverpool regresa aquí tenemos líder y marino audiencia por supuesto el caso de Fabra por ejemplo que es lo que tenemos acá Fabra va muy bien aparece por la izquierda es un creativo desde atrás pero él tiene un regreso dificultoso muy complicado entonces no es ese lateral completo esa es la crítica pero si están por allá en Europa lo pueden hacer y aquí es un drama bien yo creo yo entiendo lo que dice el pastor que la condición del jugador ah, pero también el trabajo de los técnicos reguéles trabajo de los técnicos también ¿cómo así? hermanos yo lo que necesito es que me abra la cancha y que no tenga arranche para dentro yo te pregunto a ver recuérdeme que de pronto yo como soy viejito ya la memoria me falla ¿qué reproche le hacían a Roberto Carlos? sí, claro que muy importante por ejemplo atacando muy importante parecido también a lo de Marcelo sí, pero yo no escuché nunca decir Roberto Carlos no va más como titular porque no tiene marca ahí es donde está el tema que reúne una cantidad de agregados lo que usted decía hay un trabajo también como equipo que permite que los jugadores con una habilidad en el mano a mano vayan a atacar también si un lateral nuestro se va y no hace nada y encima no regresa y no lo respaldan yo señalo a los técnicos ¿cómo así? yo hace algunos años como marino hace algunos años cuando se puso de moda pues todo esto de Maturana Bolillo la rosca paisa y todo eso con que uno escuchaba yo recuerdo que siempre le decían a uno no, es que hermano lo importante es que el jugador el jugador que lleva la pelota va llevando la pelota y el otro le pase por la espalda pase por la espalda para poder descargar en él cuando él gane la posición no, ahora ni pasan por la espalda ni no pasan simplemente se enredan yo pregunto ¿dónde está el trabajo de los técnicos? hola a ver que alguien me explique dónde está el trabajo de los técnicos el líder hay una cosa inclusive el señor Queiroz en su pasantía por la selección colombiana de fútbol como él lo dijo en una rueda de prensa en su aventura en su aventura con la selección colombiana de fútbol recuerde usted que él utilizó centrales por esos costados como laterales entonces lo que uno cree es que estos hombres habituados al fútbol europeo también buscan mucho un lateral que pueda defender bien yo lo planteo porque en Colombia para nuestro medio en Colombia a los técnicos de fútbol les pagan muy bien aquí hay técnicos que se ganan un dineral pero un dineral una fortuna y si es extranjero más y entonces uno llega a la cancha y ve y son los mismos errores de siempre y entonces yo digo ah y ese técnico ¿qué? ¿qué está pensando? ¿o no? ¿o es que crees que ser técnico es tener una nómina y decir juegan fulano mengano sultano martín viejo y perdón hombre líder también es es verdad es decir los técnicos tendrían que solucionar más teniendo presente toda la economía que ellos tienen en su alforja indiscutiblemente y es el trabajo y es el trabajo de ellos por supuesto dar soluciones a los problemas planteados diariamente desde el tema fútbol pero líder también es que en Europa se está jugando una velocidad muy distinta a la nuestra por ejemplo líder podríamos pensar el mejor lateral que tenemos en este momento compitiendo en Colombia ¿quién puede ser? no imagínese toca ponernos a pensar toca ponernos a pensar si es cierto en Europa mire el partido es otra velocidad el partido que vimos ayer que me correspondió el partido que se jugó Medellín no Liverpool el 3-1 el partido del Liverpool y el Real Madrid hermano es que da gusto más allá del resultado más allá de si ganó el Madrid o perdió el Liverpool más allá de eso da gusto ver un partido de esos da gusto por la condición técnica por la estructura táctica por la estrategia por la intensidad por todo da gusto ver eso yo sinceramente entiendo a la gente la entiendo perfectamente cuando la gente se decepciona muchas veces de lo que ve de sus equipos porque como dice el canal que todos queremos estos son nuestros equipos estos son los equipos que nosotros queremos es verdad pero cuando uno ve y no quiero hacer la comparación pues claro alguien podría decir pero como te ocurre comparar al Real Madrid pues no 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 con el equipo tal como vas a comparar a Toni a Toni Kroos con fulanito de tal no yo no hago esa comparación no estamos de acuerdo yo estoy hablando de la forma de encarar el fútbol de hacer el fútbol es que da gusto por ejemplo el pastor estaba hablando de Arnold y yo le hablo de Robertson y yo le hablo de Lucas Vázquez y le hablo de ese mendigo hermano estamos hablando de laterales de tipos que salen por la banda y van hasta el fondo de la banda y meten un centro y si tienen que arrancar para adentro pues un volante va y les ocupa esa posición no nosotros eso no lo hacemos nosotros entonces yo me pregunto y por qué no lo hacemos y el pastor puede tener razón ah no que es que no tenemos la condición en los jugadores puede ser pero que responsabilidad también pues le cabe a los millonarios técnicos que tenemos en Colombia si es que usted observa en los partidos europeos y más en la Champions en estos niveles ya avanzados y en dos temas muchos pero en dos principalmente saca una ventaja enorme y es el control de la pelota que es el inicio del juego antes que usted me diga que no era la culebra y todo eso pero desde el control de la pelota Marino y el remate es muy diferente bueno la capacidad de definición pero el control de la pelota en velocidad y control de la pelota estático que es muy diferente y el remate viejo esa es otra que a mí me llama la atención el remate de media distancia si aquí no porque aquí ese remate de media distancia pega en la espalda en la pierna o en la nalga de cualquier otro jugador y cuando pasa no va al arco y en Europa todos los remates pasan arco, arquero, palo o gol si que tal esta Marino que tal esta que también la tenemos en Colombia no, fulano de tal no, está muy viejo claro está muy viejo no, olvídate que tal es el Lucas Modric tiene 35 ruedas y vos lo ves jugar no, no tienen alma viejo lo más importante para mí el ser humano es el alma pero si le puedo decir algo lo siguiente si es verdad hace falta lo actitudinal para todo porque si no pues estamos muertos pero tienen fútbol ajá pues agregue tienen la condición claro porque le voy a decir alguien podría intentar imitarlo a usted o al líder Villegas usted sabe que muchas veces que los admira no les va a bastar solamente con querer hacerlo para lograrlo no tendrán que volver a nacer pero mira es el tema hay que tener la condición también mira yo recuerdo cuando Carlos Bilardo sentó en el Deportivo Cali de 1978 a Henry Caicedo y se jugó con Lucho Montúfar como saquero central y un día le dije médico esta si no la entiendo te separa del equipo a Henry Caicedo y pone a un jugador tan limitado como Lucho Montúfar en la titular me dice tenés razón y ya pero es que a Montúfar lo tengo todos los días y a Henry y a Henry no sé cuándo lo tengo viejo así es entonces sí grandes jugadores pero sin alma y el alma tiene que ver con eso con la persistencia con la constancia con el siempre estar sí pero pues y sí que es importante Marino y sí que es importante que cuando aparezcan jugadores tengan al frente técnicos que se les conviertan en espejo y en maestros que los sepan llevar para que no se pierdan ¿entiendes? para que no se pierdan y otra otra pues aquí me voy con todo y caigan el guante a quien le caiga ¿no? equipos con presentaciones discretas equipos desalmados y el técnico en rada de prensa que está muy agradecido con sus jugadores no por eso me encantaba ese pecoso todos los defectos que tenga pecoso ese pecoso esto hay que sentir aquí y se golpeaba aquí y se tocaba la piel y se golpeaba en los brazos hermano tiene que ser así pero un equipo hermano adormilado en la cancha desangelado desalmado y el técnico que está muy agradecido por la entrega de sus jugadores ¿qué tal? ¿qué tal? no viejo y demostraciones afectivas después del partido hombre sí es verdad no hermano y mucha contemplación y el dirigente que no exige tampoco hermano que se dé a meter los dedos en la boca estábamos en Porto Alegre con la América del doctor Ochoa el partido Bataglia había sido tan discreto hermano se metió una arrugada a Bataglia la cosa más impresionante y como en el tiempo no era pecado uno compartir ahí con los equipos estábamos alojados en el mismo hotel y en una mesa anexa donde desayunaba el América estaba yo con mi narrador y mi equipo de trabajo desayunando cuando pasa el el mesero ¿no? tomando el pedido entonces se dirige a Bataglia y el señor y el doctor Ochoa le dice a él me le pone un par de huevos bien grandes me hagas el favor viejo viejo y ahí empezamos además en qué 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 pero hermano los técnicos salen acá únicamente pues a a defender esos jugadores no y la contemplación con esos muchachos que están apareciendo aquí usted cuando nosotros vimos a Arley Betancur una vez y ya fue suficiente para uno decir ahí hay jugador de fútbol Candelo Candelo es de yo Mario Ramírez yo recuerdo yo Mario Ramírez vino una vez aquí de visita con millonarios líderes pues cuando recién estaba comenzando y al verlo uno decía ahí hay un jugador de fútbol ahora no es el mismo que tiene América ahora el santi moreno yo recuerdo el viejo Pancho es que el viejo Pancho que no era tío mío ¿no? el viejo Pancho Villegas vaya usted vaya usted fue la primera pelota que el tipo para ahí ya uno sabe Cheche Hernández cuando estaba de técnico en el Deportivo Cali cada que lo veía hoy Marino vieras un 10 que tenemos ahí en la división menor un pelado Candelo ¿sí? ¿qué jugador va a ser ese? y dale que dale con tu Candelo y yo decía joder ¿de quién es pues? ay el día que apareció Candelo hermano de una vez se supo no pues lo llamé que Cheche que berraquera tenías toda la razón claro hay que llevarlo en estos días vi un partido de la América no me acuerdo con quién el último partido de la América creo que ya y vi a un muchacho Nicolás Giraldo sí un lateral el partido estaba bien apretado bien enredado fue el partido con Millonarios estaba bien enredado bien apretado ese partido ya le cae esa pelota a ese muchacho ahí yo digo uff va a meter un remate remate mira si yo me ubico en el Pascual creo que él corría por por oriental y cuando mete el zapatazo la pelota cayó al tercer piso de occidental no hombre por favor nada que hacer viejo nada que hacer entonces ese Pecoso Castro que nosotros conocimos como jugador del Deportivo Cali allá en las canchas del Limonar cuando íbamos a las prácticas líder ¿te acordás? cuando lo dejaban ir a uno y además que nosotros disfrutábamos con ir allá solo solo sin nadie en la cancha por orden de Bilardo corra y corra por esa franja raya de fondo y centro al segundo palo centro al primer palo y vuelva ya y vuelva y corra solo con la pelota gana y raya de fondo y meta centro le decía a Bilardo primer palo después a la siguiente subida al segundo palo todos los días pues llegaba el partido llegaba el Pecoso arrancaba primer palo para Escota arrancaba y corría segundo palo para Benítez hermano es una repetición que el cuerpo adopta a las costumbres es verdad hay que trabajar hay que trabajar repetir y repetir automatiza los movimientos el jugador no tiene que pensar ya eso está automatizado y Pecoso Castro si queremos decirlo bien limitadito con la pelota en los pies pero con un corazón con esa alma con esa disposición y con ese rigor con esa disciplina de trabajo entonces llegaba el partido y era una perfección centrando la pelota en estos días hice una pregunta y nadie me la contestó denme el escalafón de los tres laterales en Colombia que saben centrar no les pido sino tres tres no más multipliquen por 19 equipos porque al Cúcuta ya lo echaron sí tres no más de 19 equipos tres laterales que sepan centrar sí por aquí llega Piolo dice que quiere aportar llega Piolo con traje con traje de higuita la gente se preguntará si es René no Sergio Higuita el ciclista siéntese Piolo gáme el favor bueno lo escucha el líder y el mundo entero no tenemos la octava sintonía en el mundo de Julito pero nos oyen afuera pues venía siendo a fuerza Marino con las buenas tardes para todos de llegar porque tienen un tema muy interesante en la mesa pero yo creería que lo primero que tenemos que entender es cuál es el fútbol nuestro y cuál es el fútbol de ellos si no entendemos eso comienzan ustedes a exaltar una cantidad de cosas del jugador europeo es que ellos están criados de esa forma desde pequeños están formados así aquí les gusta que denmelo esa es la palabra acá entonces el jugador bueno es el que da melo el que da melo el que saca 5 o 6 y después la pierde ese es el bueno ese es el de la condición eso es correcto eso no lo vas a ver en Europa Marino no lo vas a ver ni con los niños ni con los grandes ni con los grandes entienden que lo primero es que la pelota avance que controlen bien para poder generar un fútbol hacia adelante es lo primero si para nosotros es vital que tipo de melo y de galleta pues entonces no nos quejemos porque es el fútbol chimbo que jugamos nosotros así de sencillo ese es el fútbol chimbo de nosotros es que la verdad me da una cosa bueno yo vengo y le digo pero entonces porque unos de aquí si van allá y se adaptan y aprenden se acostumbran y porque los de aquí porque uno aprende también viendo claro es que porque los de aquí están viendo como se juega en otra parte y no adoptan un poco de eso les hago una pregunta algún jugador que ustedes recuerden de Colombia que haya llegado a Europa y se haya adaptado de una y ya esté jugando que me puedan decir mira este llegó y fue un fenómeno no marino porque son dos fútbol diferentes aquí nos dijo acá nos dijo el zaguero central del deportivo el biguita el tatuado quintero que estaba en la primera vez en España nos dijo aquí en este programa que era un fútbol muy diferente al fútbol colombiano si ya eso lo sabemos no claro marino pero porque si pueden adaptarse allá y aquí no pueden los de aquí solamente viendo no marino porque eso nos está explicando acá aplicar un poquitico marino acá nos explica mire jugadores con una cantidad yo les hago una pregunta y esa es para el líder también ustedes creen en serio que Jerry Mina tiene que llegar a una selección Colombia a jugar en Inglaterra a jugar en Barcelona con una cantidad de efectos que tiene técnicos los tiene todos y lo saben y los periodistas lo saben y los técnicos que ha tenido lo saben que tiene una cantidad de eficiencias enormes técnicas Colombia y el mundo los conocen son experiencia conocimiento y sabiduría para mí la experiencia en todo es básica es de peso es absoluta es determinante ahora si esa juventud ese ímpetu esa entrega del juvenil la acompaña de la experiencia de la veteranía hermano ahí tenemos otra cosa uno no está en contra de la renovación no uno no está en contra de que salgan nuevos jugadores lo que pasa es que las cosas hay que saberlas llevar en el envigado puedo jugar con unos pelados porque esa es la misión del envigado formar jugadores para vender desde Bogotá y Cali Rafael Villegas el líder y Marino Millán frente a frente frente a frente frente a frente dos voces autorizadas para hablar de lo que a usted más le gusta estamos sonando